Dios les bendiga en esta hora hermanos y yo me estoy gozando de la presencia del Señor porque es hermosa la oración el pueblo que ora es un pueblo que está en victoria es un pueblo victorioso es un pueblo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra este pueblo porque el pueblo de Dios ora y todo este tiempo hermanos yo he estado sintiendo la misma gloria de Dios que desciende sobre nuestras vidas y estaba pensando hace unos momentos si la alabanza, la oración, la adoración pudieron aquientar pudieron sosegar el espíritu maligno que se poseía de Saúl pues cuanto más con nosotros cuanto más Dios es bueno hermanos Dios es bueno le doy gracias al Señor porque el Señor me permite estar aquí con ustedes y por esta deferencia tan hermosa que el Señor me ha concedido de conocerles como pueblo de Dios como familia de Dios y también estar aquí por primera vez aquí con ustedes nosotros trabajamos en México ahí es nuestra área de trabajo y por 50 años ya un poquito, unos dos años más pero hemos estado trabajando en la obra del Señor en la obra pastoral mi compañero que por 50 años mis compañeros trabajamos juntos él ya está en la presencia del Señor pero nosotros aquí vamos esperando que el Señor nos llame también a su presencia le doy gracias a Dios por estar aquí con mis hijos con el hermano Raúl de León Junior con su esposa Denise mis nietos y me siento bien contenta hermanos de estar acá y también participar de este momento para mí es glorioso es maravilloso y pues también estar conviviendo un poquito con la hermana Cande que ella es de allá de nosotros Rosarino el hermano se la trajo para acá aquí está con nosotros yo me gozo con ella porque ya lo vemos un mexicano como usted ¿verdad? los que son mexicanos cuando ven un mexicano inmediatamente ¿verdad? aquí nos ven algo cuando ven uno de Puerto Rico o de otra parte de Cuba pues ya también le ven algo ¿verdad? porque de allá somos somos de otros países y le doy gracias a Dios porque somos una sola familia somos un solo pueblo aquí no hay distinción de raza el Señor nos ve a todos como somos sus hijos ni ustedes más ni yo soy más ni ustedes menos ni yo soy menos todos estamos al mismo nivel ¿amén? aleluya aleluya aquí no hay ricos no hay pobres no hay nada todos somos hijos de Dios lavados con la sangre de Cristo y estamos alabando al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia yo quiero que vean conmigo solamente un momentito vamos a hacer una reflexión sobre la oración así me lo me lo comunicaba el pastor y yo quiero hablarles algo que se me puso en mi corazón de lo que dice o lo que remarca el apóstol San Pablo en una de sus epístolas en una de sus cartas que es primera de Tesalonicenses su Biblia ahí en su Biblia en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 ahí tenemos la lectura bíblica de que nos va a ocupar en esta hora son tres palabras no son más son tres palabras tres palabras que van directamente al corazón del pueblo de Dios tres palabras que nosotros no tenemos que olvidarlas por ningún momento hasta que Cristo venga por nosotros y esas tres palabras solamente son orar sin cesar puede usted repetirlo orar sin cesar no hay espacio para dejar la oración no hay trabajo por más por más que sea un trabajo de compromiso yo tengo que orar yo tengo que clamar yo tengo que buscar yo tengo que acercarme a Dios porque Dios porque Dios es el único que puede solucionar nuestros problemas no tenemos un patrón general para decir así debe ser la oración no Señor la oración usted puede hacerla de pie usted puede hacerla como usted quiera de rodillas que importante no tenemos un modelo de oración pero si tenemos la presencia del Señor por nosotros aleluya y eso nos satisface esto nos llena de alegría esto nos llena de gozo porque sabemos que cuando estamos adorando a Dios cuando estamos alabando a Dios amén cuando estamos yendo a su presencia y tocando la puerta de su gracia Él derrama su bendición sobre nosotros y estoy segura que en este lugar durante se estaba haciendo la oración estábamos invocando el nombre del Señor estábamos invocando el nombre del Señor y el Señor en su misericordia estaba derramando como una fuente como una fuente como agua agua cristalina estaba derramando su poder sobre cada uno de nosotros porque se sentía su presencia se sentía su gloria se sentía el calor de su gracia y que precioso cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que el Señor se manifieste en él yo creo que el que vino cansado se siente ya descansado el que vino enfermo a través de la oración usted ya siente que su enfermedad ha sido de alguna u otra manera el Señor ha detenido esa enfermedad yo creo que el que vino con un problema de la índole que ha sido esta noche ya tiene la respuesta aleluya es maravilloso para nosotros nosotros tenemos muchos años de trabajar en la obra del Señor en México y todo el tiempo que nosotros estamos trabajando como pastores principalmente como líderes siempre pudimos ver que a través de la oración hay respuesta hay éxito hay éxito el Señor nos da éxitos gloriosos pero hay la gloria porque así tenemos unos labios y un corazón para adorar el nombre de nuestro Señor el Señor Jesucristo él dedicaba mucho tiempo a la oración todos sus éxitos de mi Señor estuvieron en sus rodillas orando de pie también oraba de pie también oraba calmaba el viento calmaba el mar y no tenía que estar solamente de rodillas sino que de pie nada más levantaba su mano y el milagro se efectuaba y a Dios sea la gloria los discípulos los seguidores de Jesús siempre quisieron que Jesús les diera un diseño para la oración pero el Señor nunca les dejó un diseño ni un patrón no les dijo tienen que orar así como la iglesia la iglesia tradicional la iglesia tradicional le dan un librito a sus a sus iglesias para que ellos recen oran rezan y ahí están repitiendo 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 y repitiendo la misma cosa las mismas palabras la misma oración está repitiendo y repitiendo mientras que el alma les dice acá adentro no repitas yo necesito la presencia del Señor no repitas y ese es uno de los actos más prominentes del Señor Jesús dijeron los discípulos enséñanos a orar sí enséñanos a orar porque nosotros vemos que tú tienes un éxito fabuloso tremendo grande porque tú oras dijo bueno le voy a dar nada más un poquito de luz sobre de esto pero ustedes cuando oren yo quiero que ustedes entiendan que primero hay que darle la gloria a Dios agradecer a Dios por nuestra creación agradecerle a Dios porque nos tiene de pie agradecerle a Dios porque todavía nos guarda a pesar de todas las situaciones del mundo de la sociedad el Señor lo guarda todavía y tenemos que darle gracias entonces cuando oren la primera palabra que sale de sus labios debe ser Padre nuestro reconocelo en todos sus caminos reconocelo en tu vida reconocelo que es el único que puede ayudarte que puede bendecirte que puede darte cuando tú ya le has reconocido que es el que te da el pan es el que te da el vestido es el que te da el trabajo es el que te da la vida es el que te da el oxígeno diario es el que te corona de favores y misericordios Él es y cuando tú ya le has desagradecido esto entonces tú pídele pídele tres cosas solamente les menciona el Señor pídele llámale llámale porque cuando tú le pides Él te da Él te da ¿qué le vas a pedir? para todos nosotros podemos pensar los que ya están haciendo sus cartas a a papá Noel ya le están haciendo sus cartas y ya se las están poniendo por ahí para que les dé están pidiendo el niño pide un juguete el joven pide un carro la la hermana la mujer del hogar pide otra cosa una estola de minto un abrigo el varón pide otra cosa y así estamos pidiendo pero el Señor en esta noche nos dice pídeme y yo te daré por heredad el reino del cielo pero pídeme si tienes pídeme si tienes necesidad si estás enfermo si dentro de tu hogar hay hay este ha sido interceptado por el enemigo y hay intraviolencia familiar pídeme pídeme y yo te voy a contestar yo voy a ser tu abogado yo voy a ser tu ayudador yo voy a ser el todo para ti pero pide pide búscame en la segunda parte búscame para que querrá el Señor que lo busquemos porque dentro de todo lo que el Señor tiene almacenado para su pueblo hay cosas tan grandes hay cosas tan maravillosas hermanos por eso dice búscame pregunta por mí pregunta y cuando tú me busques yo te voy a dar la unción que tú necesitas porque tú necesitas unción en los días en que vivimos hace falta la unción que se derrame la unción sobre nosotros que comience el Señor a derramarse sobre nosotros para que nosotros podamos seguir adelante en medio de este mundo lleno de pecado tenemos que ser luz y esa luz no la vamos a adquirir en ninguna otra parte sino a través de la oración cantaba se cantaba un cuero tengo hambre de ti y estos días son días de hambre son días de hambre las naciones los pueblos los gobiernos la sociedad los hogares los matrimonios tienen hambre de Dios tienen hambre de Dios donde está el pan donde está el alimento donde está la leche aleluya pídele búscame y vas a ver que el almacén está lleno de la gracia de la gloria de la bendición del poder ahí está y la alabanza búscame llámame a la hora que tú quieras llámame llámame y ahí estoy yo para ayudarte para ayudarte porque todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios la ayuda de Dios dice porque sin mí nada 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 podéis hacer así seas el más grande magnate del mundo tengas mucho dinero así seas quien seas separado de mí nada podemos hacer eres una persona muy muy grande muy distinguida que tienes en la política te desenvuelves en la fama en la ahí en los lugares donde tú te desenvuelves tú eres grande aparentemente pero tú estás solo porque separados de mí nada podéis hacer y eso es hermoso pídeme búscame llámame sabe usted que el enemigo anda en estos días detrás del pueblo de Dios para derribarlo para destruirlo y anda buscando artimaña y media y entera para hacerlo yo le voy a decir una cosa nosotros estamos en las manos de Dios y dice la Biblia que los que están en sus manos nadie los arrebatará nadie porque estamos en las manos de Dios búscame llámame llámame aquella mujer que se le perdió la drama la pobre señora no sé la pobre muchacha perdón no se podía casar si no encontraba la drama porque era una señal para su matrimonio hermano que no se nos pierda a nosotros la oración que no se nos pierda la oración que usted siempre tenga sed de Dios hambre de Dios y que usted sepa que bajo las alas del Señor solamente usted puede estar de rodillas orando 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 el Señor ganó la batalla en la cruz por la oración si el Señor ganó las batallas ahí por la oración dice que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración las piedras que se hagan pan no Señor no solo con pan vive el hombre oiga que tremendo vencer un enemigo tan cruel como el nuestro no es fácil lo vencen solamente los cristianos que oran el que no ora lo se derriba fácilmente lo derriba el enemigo fácilmente pero el que ora así quieran derribarlo usted permanece como la palmera viene el huracán viene el viento fuerte viene lo que venga sobre la palmera la palmera aparentemente casi las hojas las pone en el suelo pero cuando pasa el huracán cuando pasa la tormenta cuando pasa el vendaval la palmera se levanta aleluya aleluya la oración es mi único alimento nosotros allá hace muchos años verdad ya podríamos decir el año los años del caldo hace muchos años ya llovió nosotros cantábamos un himno que yo lo oí desde muy niña ya se ha imaginado usted desde muy niña yo lo oí y era un himno que llenaba mi corazón y lo llena todavía este era uno de los himnarios de aquellos himnarios antiguos que cantábamos allá los primeros cristianos de la iglesia primitiva pero era un himno un himno que a mi nunca se me olvidó yo lo aprendí de niña muy chiquilla yo oía a mi papá y a mi mamá que lo cantaba es el número 13 de los seminarios de gloria y ese himno me ha acompañado a mi por toda mi vida toda mi vida ha sido mi compañero ese himno en la escuela bíblica cuando estuvimos en el instituto lo oía muy seguido en la capilla de una ciudad y ese canto ese himno me llenaba el alma no sé si lo compondría Martín Lutero no sé quién lo compuso para que se den idea de cuántos años tiene no lo compuso Marco Witt no pero es un himno es un himno que dice dulce oración dulce oración al trono excelso de bondad tú llevarás mi petición al Dios que escucha confiar y un pedacito así que lo llevo siempre en mi mente dice hasta el momento en que veré franca las puertas de cielo entonces me despediré feliz de ti dulce oración el cristiano cristiano no entre comillas sino un cristiano sólido un cristiano verdadero un cristiano que ama a Dios un cristiano que siempre está a la disposición del Señor es un cristiano que siempre debe estar orando que su compañera fiel sea la oración la oración Dios les bendiga en esta hora ¡Gracias! un saludo estoy grabando Dios les bendiga Dios les bendiga bendiga feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad un año nuevo feliz y ahorita lo voy a poner en el video una, dos, tres ok, I think so